Tal como lo anunció la oposición, iniciaron acciones en rechazo de la validación del contrato con Sula Ambiente, presentado por la Municipalidad San Pedrana y aprobado por el Congreso Nacional. A la causa se unieron miembros de la sociedad civil. Este es un acto de corrupción propio, solo de un partido que no quiere hacer las cosas con transparencia. Este proceso viene enturbiado desde su inicio, donde hubo una comisión de más de un millón de dólares cuando se adjudicó esta licitación. 42 ilustres diputados en una acción deshonesta favorecen a estos pseudoempresarios, porque estos no son empresarios. Un grupo de ampones, bandidos, que se han apoderado de un negocio en el cual ellos van a participar 14 años en cobrar aproximadamente 170 millones de lempiras al pueblo de San Pedro Sula. Diputados del Partido Anticorrupción asistieron a la primera sesión y explicaron que su participación se orienta en defender los derechos de los sanpedranos. Los legisladores cuestionaron la ligereza y la irregularidad con la que se aprobó el contrato. Algunas impugnaciones y algunos incrementos y algunas modificaciones que se hicieron a las tasas, tanto del barrido, de la recolección y del tratamiento de los desechos sólidos. Las dolarizaron también cuando el contrato original era en la empira. Todos esos análisis hay que hacerlo y hay que decirle al pueblo hondureño que se informe de esto, porque al final estos funcionarios que oportunamente cambiaron todas estas tasas en base a un supuesto arreglo de arbitraje, no se les dedujo las responsabilidades que incurrieron por actuar irresponsablemente como servidores públicos. El debate que era de una amplia discusión, ni siquiera se dio amplia discusión al representante del Partido Anticorrupción, ni siquiera se le convocó a la reunión de la comisión donde se dictaminó y ni siquiera se le dio el uso de la palabra. Es así que ante tanto vicio, apenas con 41 votos a favor, habían 118 presentes, ni siquiera tenían los votos para que dicho contrato fuera aprobado, razón por la cual nosotros estamos exigiendo y pidiendo la moción de reconsideración para que esto pueda ser improbable. Solambiente se quedó con una millonaria cifra de las arcas municipales. Se habla de más de 100 millones de lempiras al demandar a la comuna San Pedrana y los afectados no entienden por qué hay tanto interés en mantener un contrato por 14 años con una entidad que hizo daño a las finanzas públicas. El contrato permite que la empresa se encargue del manejo de los desechos sólidos de la ciudad. En Cámaras Enrique Fuentes, Ani Gutiérrez, Noticiero Campus Televisión.